6.49 de la mañana, le damos la bienvenida al señor Celestino Bacaflor, Secretario de Conflictos de la Central Obrera Departamental. ¿Cómo le va, Celestino? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Hay actividades importantes para esta semana y para este mes, entre unas de ellas es el día de mañana, miércoles. ¿Qué es lo que se va a celebrar en Santa Cruz? Bueno, en realidad para el día de mañana tenemos la realización de un ampliado, un ampliado departamental que ha sido convocado por el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Y se van a tocar diversos temas que están preocupando mucho al sector laboral. ¿Entre ellos cuál es el más importante o los más importantes? Bueno, se van a tocar primero los temas que hacen a los sectores que están atravesando algunas dificultades, especialmente el tema de la estabilidad laboral. Entre ellos tenemos problemas en Concretec, una empresa que es muy conocida, Frigodeca. Tenemos problemas en la Red Uno que han denunciado a los trabajadores, la empresa minera Paititi, la empresa industrial Dilman. Tenemos problemas que han denunciado a los compañeros trabajadores de camino, de servicio de camino. Los compañeros ahora, aparentemente, con el estatuto autonómico, la gobernación estaría pretendiendo sacarlos de la Ley General del Trabajo y llevarlos al estatuto del funcionario público. Es la última asamblea que han tenido el día sábado. Han hecho una denuncia el día de ayer en el Comité Ejecutivo de la Central Obrera. Entonces, son diversos temas que se van a tocar para analizar y, obviamente, asumir la defensa de estos compañeros. Pero también tenemos un tema muy importante en la agenda del día de mañana, en el ampliado, que es la presencia de la Comisión de Poderes, que ha sido elegida ya y que va a participar del 17º Congreso Nacional de Trabajadores que se va a llevar a cabo en Santa Cruz. Y entonces, ese informe va a ser muy importante para que... También en febrero, ¿no? También en febrero. El Congreso Nacional se lleva a cabo del 19 al 28 de febrero en Santa Cruz. Le pregunto, don Celestino, ¿qué pasa con el señor Guido Mitma? Bueno, don Guido Mitma ha dejado de ser el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y, en realidad, ha dejado de ser dirigente sindical. Ya no lo es. Nosotros no llama mucho la atención que se hubiese aferrado a una situación que está generando una molestia a nivel nacional en todos los sectores laborales. En muchas ocasiones ustedes decían no sentirse representados por el señor Guido Mitma. Es una pena, en realidad, ya no, porque, mire, si yo he cumplido el mandato por el que me eligen por dos años, a nadie se elige por dos años y tres meses. Ningún dirigente ha elegido por dos años y cuatro meses. Las resoluciones salen, las elecciones son de periodos completos. Entonces, son dos años, son tres años, un año. Y él no ha cumplido con haber convocado a un empleado nacional 60 días antes, como dice el Estatuto. Nosotros regimos nuestra vida orgánica. Para tomar alguna decisión. Para tomar las decisiones siempre. Y 60 días antes de que se cumpla el mandato es que cuando se definen estos temas y se saca una nueva convocatoria, se fijan los plazos, las fechas de la realización del próximo Congreso. Aunque esta sede, como ha sucedido en el Congreso de Tupiza, fue decidida en el Congreso de Tupiza hace dos años que la próxima sede del próximo Congreso Nacional de Trabajadores del país sería Santa Cruz. Y eso es lo que estamos haciendo respetar. Don Celestino, en los últimos días se ha anunciado... ...de Santa Cruz hace un año y un poco más. Y en ese Congreso se presentó una tesis política. Y en esa tesis política ha sido aprobada la profundización del proceso de cambio y el respaldo a la gestión del presidente Evo Morales. Por lo tanto, la identificación, la coparticipación en la actividad, en todo lo que es la actividad, la cogestión del gobierno nacional, de los trabajadores, por primera vez, masivamente los sectores laborales participamos de la gestión de este gobierno nacional. Entonces, eso es un compromiso de gestión a nivel nacional para el pueblo boliviano. Nosotros tenemos el compromiso serio. En concreto, la consulta sobre el 21 de febrero. ¿No van a participar de este parque? No vamos a participar, no hemos participado antes ni vamos a participar ahora tampoco. ¿Van a ser movilizaciones, sectores o cómo manifiestan ustedes su apoyo al presidente? Nosotros no quisiéramos quitarle la autoridad que tiene el empleo departamental que se lleva el día de mañana, donde se van a tomar diferentes aspectos, se van a analizar y se van a tomar diversas acciones. Pero también le quiero dejar en claro, el día 19 de febrero se inaugura el Congreso Nacional de Trabajadores en Santa Cruz y veremos en esa inauguración, en el transcurso del 19 y el 20, qué es lo que vamos a hacer el día 21. Perfecto, las palabras del secretario de Conflictos de la Central Obrera Departamental, el señor Celestino Bacaflor, a quien agradecemos por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable compañero Alex. A usted por su tiempo. Seguimos con más para usted, aquí en Bolivisión.